Perdóname Señor Yo te he ofendido Perdóname Jesús Te lo suplico Hoy vengo a tu presencia de rodillas Perdóname Señor Yo te he ofendido Limpia mi corazón Yo te lo pido Levanta tú mi alma Te lo suplico Es muy grande la maldad En que vivimos Pero más grande es tu misericordia Como el barro en tus manos Tú quebrantame Por el fuego Señor Te lo pido Tú me purifiques Hoy toma Señor Mi ser Mi vida entera De tu mano Señor No me sueltes Te lo suplico Perdóname Señor Yo te he ofendido Perdóname Jesús Te lo suplico Hoy vengo a tu presencia de rodillas Perdóname Señor Yo te he ofendido Perdóname Jesús Limpia mi corazón Yo te lo pido Levanta tú mi alma Te lo suplico Te lo suplico Es muy grande la maldad En que vivimos Pero más grande es tu misericordia Como el barro en tus manos Tú quebrantame Tú quebrantame Por el fuego Señor Te lo pido Tú me purifiques Hoy toma Señor Hoy toma Señor Mi ser Mi vida entera De tu mano Señor No me sueltes Te lo suplico De tu mano Señor No me sueltes Te lo suplico De tu mano Señor De tu mano Señor